hola cómo están bienvenidos a cada uno de ustedes a este nuevo vídeo el día de hoy mi gente andamos limpiando aquí lo que es el patio de la casa y queremos compartir con ustedes un poquito de lo que es el patio sé que esta parte casi no la sacamos en los vídeos acá teníamos grava y arena y el día de hoy estuvimos limpiando un poco en la mañana sólo nos falta barrer mi gente así es que yo me siento muy contenta y me siento agradecida con dios porque dios ha sido tan bueno conmigo y la verdad que eso me motiva a salir adelante cada día más quiero mostrarles a ustedes las cosas que hemos hecho en este año aquí afuera gracias a dios pues el año pasado se hizo lo que es 12 metros de muro pero en este año nosotros mandamos hacer lo que es este muro que comienza de acá hasta allá que son 11 metros de largo mi gente la verdad me siento bien contenta y pues nosotros hicimos la contenta porque ustedes saben porque se nos metió el agua cuando llovió 10 días sé que no la hemos terminado mi gente pero este estamos haciendo ahorita el muro perimetral que les he contado en los otros vídeos después vamos a seguir con la cuneta porque gracias a dios pues ya no se nos mete el agua cuando llueve y gracias a dios pues a nuestra amiga deis y su esposo que nos regalaron para comprar el canal y eso nos ha ayudado bastante sé que no le hemos puesto el otro tubo pero en esos estamos también que ya queremos poner bien aquí y que pongan el tubo para que ya esté quede arreglado lo que es la cuneta así es que mi gente me voy a poner manos a la obra a barrer acompáñenme a este vídeo así se ve el atardecer el día de hoy aquí en el salvador son las cinco y treinta de la tarde y se ven unas nubes de agua estamos en el mes de octubre del 2024 y se siente bien bonito con este canto de los pajaritos escuchan ahí canta el pájaro eso es lo que a mí me encanta de vivir aquí en el campo porque uno disfruta bastante de la naturaleza sé que nuestro terreno no es grande pero así se comienza mi gente desde abajo para arriba sé que con ayuda de dios todos los planes que uno tiene a futuro se cumplen todo es tener ese propósito en nuestra vida y confiar en dios así es que mi gente tenemos trabajito ahí en el callejón porque como hoy pusimos una tierra ahí de la que están sacando así es que mi gente tenemos bastante trabajo tenemos que acomodar toda esa tierra que tenemos ahí porque este es un callejón público que también a nosotros nos pertenece así es que tenemos que mantenerlo limpio una por los animales y este y como ha estado lloviendo también eso hace que nata bastante el monte les vamos a mostrar la culeta mi gente ya desde aquí abajo miren aquí está trabajamos bien duro esa vez trabajamos bastante porque la hicimos entre alex y yo los dos aquí él con el rotomartillo y yo ayudando a echarle la tierra al bote para jalar la la tierra mi gente así es que gracias a dios pues si queremos ver nuestra casa bonita tenemos que echarle ganas mi gente porque dios nos ayuda pero también no van a llegar solitas las cosas tenemos que rebuscar quiero pegar una buena barrida el día de hoy en este espacio para que ya quede bien bonito aquí ya que este teníamos un solo desorden de materiales pero este los materiales ya se van a ir ahí en la construcción voy a pegar las plantitas mi gente miren esta veranera como está de preciosa esa ya es señal que viene el verano me dijo alguien así es que está bien bonita y esta otra ya está comenzando a florear y se pone tan preciosa el año pasado se puso bien bonita porque este tiene como de dos colores una de las hechas más pálidas las flores y las otras más encendidas también esta que estoy regando ya está floreando estas veraneras no son de las que crecen así como se hacen una gran paja si no ellas son enana dependiendo si uno quiere que crezcan un poquito más crecen pero no se hacen como esas otras que que antes yo no conocía de estas cuando yo estaba pequeña solamente de las grandotas aparradas pero este estas son bonitas porque se ponen en macetas y duran bastante les quiero mostrar este calcapate y tallito y cilantro este me lo regalaron en aguachapán hace poco que fuimos una amiga que tenemos allá muy buena persona ella siempre nos regala cosas cada vez que vamos y nos invita a comer a su casa un día que vayamos le vamos a pedir permiso para grabar y vamos a compartir con ustedes ahí para que ustedes puedan disfrutar también de ese momento así es que tenemos varias sábiles también fíjense que el año pasado compramos una matita de alcapate y tenía bastante alcapate la matita pero tenía semilla y dije yo este alcapate dije de por gusto tenía su semilla y miren hasta este año brotó miren y no hace mucho que ha brotado y de aquí trasplante para allá ya les voy a mostrar cuando vaya a regar allá tenemos esta gran sábila miren gigante ahí está la sábila miren es la primera que compramos también estas papayitas miren qué lindas están este palo para mí es un milagro de dios porque este palito estaba chuqueando de la raíz cuando llovió bastante ya va a parecer disco rayado ya cuando llovió de día pero es la historia del arbolito estaba este cargadito de flores y papayas y se estaba muriendo y Alex lo trasplantó para acá y miren se pegó el palo y le quedó una papayita pero no ha crecido más la papaya no sé si se necesita jabonarlo o este van a hacer chiquitas las papayas acá tengo miren hierbabuena esta la trasplante para acá miren bien preciosa está esa señal que tengo buena mano este es alcapate este sí ya lo compré y este es el alcapate que trasplanté que les estaba comentando a ustedes y le pongo poquita agua al chorro porque para regar si tiene muy fuerte el chiflón de agua se va a ir toda la tierra entonces en las macetas me gusta regar con un chorrito bien delgado y aquí sembré hierbabuena pero me le han nacido maleza la voy a regar y después la voy a limpiar porque se me haga más fácil y se pegó también así que aquí tenemos nuestro palito de jocote sin semilla que nos regalaron un amigo de Alex dice Alex que le dijo el amigo de que ya es tiempo que él esté dando su cosecha pero no no nos ha dado todavía y tenemos esa también que miren los son popos como la tiene bien pelona esta veranera es bien bonito el color me gusta Alex le puso lo que es este pedazo de bolsa para que no se suban porque muchos traveseanos son popos aquí tenemos otra veranera esta también es otro color que en el invierno no sé por qué se hacen así las veraneras quizás como son de verano son de los secos porque a ellas les gusta que estar en los secos no les gusta que uno las riega todos los días si uno las riega todos los días no florean así es que las hierbabuenas tienen eso las veraneras tienen eso que si uno las riega todos los días no le van a dar flores a uno y ahí tengo una sabidita miren ya se va a poner grande también está chiquitilla estaba bien pequeña cuando la trasplantamos para ahí aquí está otra pero esta no ha prosperado así es que mi gente nosotros vamos a continuar aquí con la limpieza de la casa ya regamos nuestras plantitas así es que hasta aquí ha llegado el video de hoy si les ha gustado regalenme un me gusta y suscríbanse a mi canal gracias